En un ámbito donde se lleven adelante discusiones de políticas de gobierno, me parece que eso es importante. Son políticas de segunda generación donde se da participación a otro tipo de organizaciones intermedia. Nosotros creemos que es importante que se sume la sociedad. Lo tenemos nosotros, experiencias sumamente positivas al respecto. Por ejemplo, en lo que es la lucha contra la desnutrición, trabajamos con organizaciones como CONIN o con el propio UNICEF y vamos avanzando con resultados positivos. El Consejo Económico Social lo es también, donde participan todos los actores de la sociedad, se definen políticas de gobierno. Y bueno, lo que se va a hacer en esta cumbre es discutir diferentes políticas que a la postre pueden ser utilizadas por el gobierno provincial, tomar experiencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, que para nosotros también es importante. Nadie tiene que ponerse colorado por tomar ideas o copiar ideas que se lleven adelante en otras partes del mundo y que hayan resultado exitosos, por el contrario. Así que nos parece importante que el gobierno pueda participar. Va a ser un lindo lugar de debate y ojalá puedan surgir políticas que a la postre la podamos implementar en el gobierno de la provincia. ¿Qué falta fortalecer, Ministro, en ese sentido? Me parece que siempre hay un desafío permanente de ir innovando con políticas, porque nosotros tenemos un objetivo claro, que significa mejorarle la calidad de vida a la gente con un eje fundamental que es la lucha contra la pobreza. Entonces, en la medida que nosotros podamos delinear políticas en ese sentido, es sumamente positivo. Entonces, bueno, uno va trabajando y va estructurando incluso la forma del gobierno con ese objetivo. Bueno, pero en la medida que uno pueda tomar ideas, son importantes. Salta despionera en definición de muchas de las políticas. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra la desnutrición, toda la metodología de trabajo que tenemos nosotros. Ahora el gobierno de Colombia lo ha solicitado para que nosotros le podamos contar en conjunto con UNICEF todo lo que es el relevamiento georreferenciado, el trabajo que se viene haciendo. Entonces, ese intercambio de experiencias es positivo. ¿Por qué no nosotros también tomar cosas que se estén haciendo en otro lugar?